¡Gracias! Digo, ahí están las imágenes en ese campo de hierba artificial, mañana último entrenamiento de la sesión y el encuentro el próximo sábado a las 12 y media en el Ciudad de Tudela, un reunión que quiere certificar su victoria frente al Atleti B al concluir el año pasado, si es posible, con una victoria en el Ciudad de Tudela. Siempre es complicado, decimos lo mismo, pero es complicado de verdad ganar en el exterior, también en casa. El fútbol se ha convertido en estas categorías en un componente fundamentalmente de igualdad, donde todo se decide por detalles mínimos, por errores, por aciertos y donde es muy difícil entrar a analizar todas estas cuestiones. El Real Unión está enfrascado en una aventura de mejora, evidentemente, en ese esfuerzo está y vamos a ver si logra con un par de victorias salir de una posición que no le corresponde por plantel, pero las circunstancias del fútbol son las que son y hay situaciones que hay que saber gestionar. Bien, en eso está el Real Unión para preparar ese compromiso del próximo sábado en un campo donde ya les advertimos que hace muchísimo viento habitualmente. Partidos complicados frente al Tudelano, independientemente de la calidad que tengan unos y otros, el hecho de jugar en la Ciudad de Tudela será siempre difícil. Hoy hemos querido invitar, nos estábamos viendo en el entrenamiento a Yosu Esnaola, que es el capitán del Real Unión, un hombre que lleva ya ligado a la disciplina del Real Unión varios años, en diferentes fases, y que conoce la segunda división B y el fútbol ibuzcuano al dedillo. Yosu Arrachaldeon, muy buenas. Yosu Arrachaldeon. Bueno, pues enseguida estamos con Yosu Esnaola, como les estamos señalando. Mañana tendremos tiempo para la agenda del fin de semana. Vamos a ir recobrando los espacios de normalidad. Amén de saber que Yule Naguina Galde se encuentra con el combinado estatal de Jordi Rivera, entrenando y buscando nuevas sensaciones. Que tenemos balomanistas de los equipos de base del Club Deportivo de Vidasoa, enfrascados también en el Campeonato de Selecciones Autonómicas. Y iremos recogiendo entre hoy y mañana los diferentes aspectos relativos a la agenda. Bueno, pues enseguida vamos a entrar a dialogar con Yosu Esnaola, el capitán del Real Unión. Hemos querido acercarle hasta el estudio porque la verdad es que al final los tiempos nos sitúan en nuestro sitio y ya nos cansamos de hacer las nuevas preguntas y las nuevas respuestas. Yo tenía un amigo que era socio número uno del Real Unión en una época, falleció ya, Nicolás Aire. Hablaba de los entrenadores y decía, entrenador, dale a Guardiola el Jaén. Y en las redes de prensa solo oigo las mismas preguntas y las mismas respuestas. Pues hemos querido y queremos acercar hoy un poco más a los futbolistas de Real Unión, conocer su concepto más humano, qué hacen en el día a día o cómo están, que también la gente de la comarca de Vidasoa les conozca un poco más. Más allá del campo de fútbol. A veces solamente les conocemos por el aspecto físico, por lo que puedan plantear desde la radio o desde la televisión. Siempre, como digo, son tópicos muchas veces y eso a veces desorienta y es un poco variante. Bueno, Iosu, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Cómo era de que llegue el sábado? Sí, claro, el sábado, pues a las doce y media. Estábamos hablando de que Tudela es un campo de viento. Esto, partidos muy complicados para los adversarios del Tudelano, pero para el propio Tudelano. Difícil. Yo creo que de los peores campos que se puede jugar fuera de casa. Nunca hemos jugado un partido cómodo. Sí que hemos ganado alguna vez, pero siempre con mucha dificultad, con mucho viento, como tú has dicho, y no es nada cómodo jugar allí. Es un campo abierto, además, para las referencias no es tan poco sencillo ni complicado. Para el propio lanzamiento a portería no es fácil y ellos sí dominan esas distancias allí. Sí, cualquier cosa. Cualquier diagonal que echamos nosotros, está la pista que le rodea y lo que tú has dicho, al final no tienes medidas, no tienes la libertad que tienes en Galo. Al final lo que cuesta es eso, acertar allí. El viento nos cuesta un montón y luego el horario, que no es lo más habitual también, que juegas a las doce, doce y media. El sol, el viento, al final todo hace difícil. No recuerdo que hablábamos de, no es de ahora, de los años 70, el Real New York tenía que viajar a Madrid, como vosotros habéis viajado hace unas cuantas temporadas, pues entonces a Boeticher, a Arganda, a Torrejón, al campo del Pegaso, al Atlético Madrileño, al Getafe, al Moscardó. Por poner un ejemplo, vosotros sabéis eso, a Puerta Bonita, a Navalcarnero, a Fuenlabrada, a Campos muy difíciles, a las doce y media, o a Getafe, pero a las instalaciones del Getafe, y el horario también es complicado. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que se complican todas las cosas. Y en esta categoría, que hay tanta igualdad, pues las cosas, al final, es cuestión de detalle, ¿no? Sí, y en todas las categorías, y más, más en esta. Y este año más, se está viendo que cualquier equipo es dificulta cualquier partido, y vemos que el Racing no gana todos los partidos con facilidad, a nosotros mira lo que nos está costando, muchos empates, partidos que pierdes por un gol a favor o en contra, entonces es lo que tiene la segunda B, lo que tiene esto, y este año hay que trabajar así, y a ver si hay un poco de suerte. Hay que convivir con esas situaciones. Os estabais convirtiendo ya en los reyes del empate. No creo que os haga mucha gracia que os llamen los reyes del empate, pero bueno, hay que saber convivir con esas circunstancias, porque ya es verdad que os habéis dejado muchos puntos en la gatera de una forma a veces inexplicable, ¿no? Pero es el fútbol, es la realidad del fútbol. El fútbol tiene estas situaciones. Otra cosa es que luego hay que explicarlo hacia el exterior, pero muchas cosas se guardan hacia el interior. Sí, eso es. Al final yo entiendo que cara al público, miras la clasificación, están los puntos, el real no va mal. Yo creo que si analizas cada partido, si fuese una pelea de boxeo por puntos, yo creo que hay muchos partidos. Me acuerdo que el Mirandés sí que nos pasó por encima la segunda parte, el Racing no... Claro, pero fíjate, Mirandés os pasa por encima a nivel de juego en la segunda parte, pero estáis incluso en la última jugada a punto de ganar de lo que es el fútbol. Sí, por eso te digo, al final por puntos, yo creo que hemos sido superiores muchos partidos. Y yo sinceramente he salido muchos partidos contento con el juego que hemos hecho, no con el resultado, pero al final lo que vende es eso. Pero yo cada vez que salgo del partido, está mi Aita allí y sé yo, ¿qué tal? Y siempre digo, él me dice, joder, puf, hoy, yo estoy contento con el juego que hemos hecho, la posición que tenemos, luego lo que vendéis vosotros, entiendo que tiene que ser el resultado. Pero cara adentro, las charlas de Juan los lunes, ha habido, lo que te digo, tres, cuatro semanas que sí han sido de... Hay que espabilar, hay que dar un poco más, pero es que normalmente ya han sido buenos partidos, la gente se ha quedado contenta, entrar o no entrar, ahí está la diferencia. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que tienes que transmitir muchas veces de cara al exterior no es sencillo. Entre que no sabemos las reglas de juego, digo en general, que no sabemos las reglas de juego, que no conocemos o que no se conoce o que muchos no conocen los códigos de vestuario. Generalmente no se conoce cómo acude un futbolista y no se sabe si tiene un problema personal o un golpe en el tobillo y lo que ocurre en ese entorno. Y con la habilidad libre que existe para verlos muchas veces desde una perspectiva más problemática, pues es difícil, es difícil gestionar esa situación. Aunque sea en segunda B, eso no es fácil. Y muchas veces se rasquebraja esa confianza que puede haber entre un club y sus futbolistas. Así hay niveles de exigencias cuando también hay que quitarle el dramatismo a todo esto. Vosotros sois buenos futbolistas, es un buen plantel el que tiene el Real Unión. En cualquier momento va a estar un poco más arriba. Eso es seguro. Sí, yo estoy convencido de que en cualquier momento vamos a mejorar. Sí que es verdad que este año al final los detalles, lo que hemos dicho antes, ponen la balanza a favor o en contra. Yo me acuerdo que este año hemos perdido puntos por mi culpa dos o tres veces. Chusta también ha tenido sus cosas. No te fustigues. No, no, si no es fustigar. Ese es realista. No te fustigues. Somos realistas. No, no, pero si no es fustigarnos. O sea, autocrítica. Lo hacemos todas las semanas. Pero eso es fútbol. Yo entiendo. Si fuese, jugase interior derecha, pues igual no me fustigaría o lo que quieras. Pero es así. Es que contra el Baracaldo hacemos un partidazo. Por un error mío perdemos. Dos puntos. Con dos puntos más, ya estamos más cerca del playoff. En Guernica, me acuerdo, a Chusta se le escapa de las manos. Un partido controladísimo. Otros dos puntos. Ya estás en el playoff. Al final, lo que te he dicho, la balanza pone la clasificación. La gente habla bien o mal según la clasificación. Pero realmente lo que hacemos en 90 minutos, en varios segundos se nos ha ido... Lo que pasa es que generalmente cuando estás en una buena línea de trabajo, en un comienzo de temporada o a media temporada, al final, al final tiene su premio. Es decir, que en la historia del fútbol, milagros no hay. Es por algo. Es decir, que si vosotros estáis en buena línea, estoy convencido que al final sí vais a estar en un lugar interesante. Y estés haciendo un trabajo a nivel de ese nivel aceptable. Parece que es así. Tú no has visto grandes milagros en el fútbol, trayectoria. Si un equipo está bien, por algo es. Y si juega bien y crea ocasiones, pues al final el premio llega. De eso estoy convencido. Y de que llegará. No es excusa, pero sabemos todas las lesiones que tenemos también. Gente importante de arriba. Mira, galán. Mario Capilete, en su mejor temporada que iba a hacer hasta ahora, Alain, Eneco, todos han tenido algo. Yo soy la Veitia, mira dónde está. Yo soy la Veitia, Martínez. Mejores que van a explotar. Chávez Guren. Por eso te digo. Tu compañero. Gente que da un puntito más, está fuera. Está fuera del verdadero. Al final, una de las dificultades que tienen los entrenadores es ensamblar un nuevo equipo. En la reunión tenían mimbres nuevos y no es fácil. Claro, si a eso le añades lesiones, se complican las cosas. Estando todos. Estando todos complicado. Ya es difícil. Por eso. Pues como hemos sido alguna comunicatoria, 17. Sí. O sea, eso con 11, 12 fichas senior. Eso seguro que en ningún equipo de segunda vez este año está pasando. Aquí está pasando. Mala suerte, mala suerte. Lo que sea. Está siendo así. Hay que trabajar con esto. Creo que vamos en buena línea. Si ves todos los entrenos del lunes a sábado, yo creo que son buenos. Yo creo bastante, sí. Y lo que te he dicho antes, los 90 minutos de juego, quitando 20, 25, yo creo que estamos siendo superiores muchas veces. Todos vos, aunque queráis hablar de autocritica, no os fustiguéis. Pero no os fustiamos. Es decir, que las cosas hay que llevarlas con naturalidad y trabajar dentro de un margen de tranquilidad. Las cosas son mucho más naturales. Por eso somos naturales. Por eso es natural fallar. Ni no hay fustigar y menos ahora. El fútbol no es ciencia fusa, no es matemática. Y eso hay que aceptarlo. Tú, que hablas de la edad, para ti nunca ha sido un camino de rosas. Yo creo que para nadie. Yo creo que para nadie. Para un futbolista, el que quiere ser un futbolista, deja de ir a muchas cosas. Muchas cosas. Familia, amigos. Tú, una vez que tienes ya, has concluido tu etapa formativa del antiguo, ya fichas por la real. Una vez que ya estás en una estructura ya de futbolista con proyección, como era tu caso, ahí es donde tienes que dejar muchas situaciones, cambiarlas en relación a los amigos, a los estudios muchas veces, a la forma de vivir, a la forma de entender las cosas, cómo enviar mensajes, cómo recibirlos, cómo vivir la vida. Cambia y es muy complicado. Para un aprendiz de futbolista, es complicado. Es muy difícil. Al final, yo entiendo que desde afuera se dice, el futbolista vive bien, vive bien. Sí que es verdad que cuando llegas, vives bien. Pero el camino y el día a día, aunque para Messi el día a día sea difícil también, seguro lo será, es muy muy difícil ser futbolista. Y cuando ya entras, en mi caso, en la real, con 18 o 19 años, la exigencia que te meten, no estás acostumbrado a eso. Psicológicamente tienes que estar muy preparado. Tú ya sabes que hay muchos futbolistas con mucho talento que se han quedado atrás. Sí, sí. Y esto no más que a la calidad. Entonces, muy muy difícil. Bueno, la fortaleza mental es fundamental. El aspecto psicológico en lo que es el día a día de un futbolista. Tú llegas al primer equipo de la Real Sociedad, en la segunda división, una etapa difícil para toda la plantilla de la Real, para la entidad, además. Una época compleja y difícil. Debutas en Huesca, en el Alcoraz. Y es una etapa para la Real complicada. Bueno, con el tiempo, no sé, tiene esa perspectiva de haber estado en el primer equipo de la Real Sociedad. Pero ya, una vez que llegas, sigue siendo complejo. Es muy difícil. Es muy difícil. Y ahí viene lo peor, como en mi caso. De jugar en Huesca un febrero, en julio casi no tengo equipo. Y a los diez meses estoy jugando en tercera. Al final, eso es lo que digo. Psicológicamente es muy, muy duro lo que se lleva, lo que tiene el fútbol por detrás, prensa, representantes, entrenadores, nosotros mismos. ¿Tienes representante? No. No tienes representante. Ahora, tendréis que tener dentro de poco representantes de prensa. Asesores de prensa personalizados. No sería mejor, seguramente. Sería más mentira todavía. Tendréis que tener. ¿Te fuiste a Lanzarote? En tercera división estuviste en el Lanzarote. Pues fíjate. No es por eso. De Guipúzcoa a Lanzarote. Más viento que en Tudela. Bastante. Bastante más. ¿Cómo viviste aquella etapa de Lanzarote? ¿Eres salir de casa? Sí. Fue un momento difícil. Fue un momento difícil porque, lo que he dicho antes, diez meses antes estaba en Huesca. Y a los diez estaba en Lanzarote. Y es difícil. Pero bueno, si quieres seguir en esta carrera, tienes que pasar por ahí. Y tuve que pasar. Aprendí. Y me hice más fuerte. De aquí, sobre todo. Y estuvo bien. Hice buenos amigos. Jugamos un playoff. Que fue duro también allí. Pero bueno, lo que te he dicho. Me sirvió para aprender. Luego tuve la oportunidad de venir para aquí otra vez. Y yo tengo buen recuerdo en Lanzarote. Así que, con eso me quedo. Te recuerdo en el Lanzarote también. En Lanzarote. En Lanzarote. De los mejores momentos que he tenido. Ya ahí tuve alguna opción de tirar a segunda vez. Y preferí estar cerca de casa. Y ganar más todos los fines. Que no otra vez ir fuera. Buscarte la vida. Problemas de pagos. No sabías a qué equipo ibas. Y en el Lanzarote. Sabía que era un equipo puntero de tercera. Que iba. Ángel Veadero iba a hacer buen equipo. Y preferir eso. Ganar o ganar. Sabíamos que íbamos a sacar muchos puntos. A estar feliz. Que al fútbol. Claro. Calidad de vida. Eso es. Calidad personal. Calidad familiar. Un entorno más agradable al final. Que es importante mirar también esos valores. Lo más importante. Por lo que te he dicho. Porque hace diez meses estás en Huesca. Y a los diez estás en Lanzarote. Y si en Lanzarote hubiese salido mal. Pues estaría en el Orioco jugando. Oye. ¿Y en dónde te refugias en esos momentos difíciles? ¿En la lectura? ¿En la familia? ¿En los amigos? ¿En la novia? Yo en ese momento con la novia. Yo en los momentos duros de la Real. Entonces vivía en Hernani. Y en casa. Me acuerdo que la llamada de Loren. Estuve un mes sin salir de casa. Porque no tuve valor. Claro. Ese es el lado que no se conoce del futbolista. O el que tiene un proyecto de ser futbolista. Pero por encima de todo es persona. Por eso no se mira en el fútbol. Ni en el fútbol ni en muchas cosas. Entonces. Lo que te he dicho. Yo en mi caso. Mira ahora Aguirreche en su caso. Lo que le ha pasado. Porque es amigo y sé lo que está pasando. La gente no se acuerda de eso. Se acuerda de los millones. Pero ese le tiene la vida hecha. Sí, sí. Pero lo que le ha pasado. Al final es fútbol. Todo esto es fútbol. Es la burbuja del fútbol. Y así va a ir. Es una realidad concreta. El aficionado no conoce la realidad del fútbol. Vive en un mundo al margen. Porque hay mucho futbolista arruinado. Tú has hablado de millones. Mucho futbolista arruinado. Necesitado. Muchas fundaciones que tienen que estar con futbolistas, con amigos. No solo aquí. En otras partes también. Ya habrás conocido tu casos. Pero en cualquier caso te quería preguntar. Tú, mentalmente, ¿cómo te planteas aquella situación? Al salir de la Real. Y donde tienes que cambiar tu modus operandi, tu modus vivendi. Pues eso. El día a día hay momentos muy malos. Pero lo que te he dicho. Si quieres seguir en esta carrera, te tienes que mantener en forma. Tienes que trabajar. Tienes que... Para mí en la Real Unión entonces me dio la oportunidad de seguir entrenando. Sí. Aunque no tuviese ficha. Y eso es lo que hice. Tenía opción de ir a la Zubieta a entrenar solo con un preparo físico. Y creo que no era lo mejor para mí. Entonces. Y entregué en la Real Unión. Preferirías el apoyo del grupo. El Real Unión sí ha sido especialista en ese tipo de cosas. Quizás en otras cosas en los últimos años no ha podido acertar. Por otro tipo de circunstancias que no vamos a entrar ahora a valorar. Pero sí en eso de recoger muchas veces gente que ha necesitado ese apoyo. Y quizás eso te sirvió para seguir... Seguro. Observarlo. Yo estoy convencido de que si ese día fuese a Zubieta a estar con un preparo físico dos horas corriendo, haciendo lo que sea. Hoy posiblemente no estaría aquí. Porque entonces estaría tres meses todos los días allí solo. Y en algún momento diría... Fuera. Ha terminado la carrera. Vine aquí. Tuve la oportunidad de ir a Lanzarote. Y al final pues por ahí sigo... Siguiste en la reunión. Del Noja. Vas hasta Sestao. Sestao es otro concepto de fútbol también. Totalmente. Trabajo duro. Allí todos los directivos hacen absolutamente de todo. Es un histórico también del fútbol. Otro tipo de juego. Otro tipo de relaciones. Otro tipo de características. Otra convivencia. Otra convivencia también. Bueno, el Sestao es espectacular. Lo que tienen allí es lo que tú has dicho. Allí todos trabajan. Allí nadie está por encima de nadie. Es que ahí ya ocurre mucho eso. Yo... En muchos clubes de acá hay unos. Balmaseda, Granica... Podemos poner muchos ejemplos. Pero el Sestao también es uno de ellos. Yo conocí el Sestao y la verdad que lo que hay en las llanas es especial. Es especial. Yo nunca pensaría que llegaría a jugar el Sestao o algún. Pero es que fue muy bonito. Aparte que el año salió así. El día a día también estuvo muy bien. Llegas a la Real Unión. Llevas ya cinco años. Cinco consecutivos. Cinco consecutivos en el anterior. Ya eres capitán del Real Unión. En casa. Sí. Donde mejor estoy. En casa. De olio a ir un. Veinte, veinticinco minutos. A las tardes estoy con la familia. Entreno a las mañanas. Ya lo que decimos en el exterior. Si ganásemos ya de vez en cuando ya sería... No, pero ganaréis. Por eso, pero hasta ahora... Vivo muy cómodo, vivo bien. Así que... Sí, sí. Es un club. Ahora parece que hay un poco más de tranquilidad a ciertos niveles. Eso también se nota. Mucho. 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 El día a día es mucho más fácil. El día a día es mucho más... Se lleva de otra manera. La convivencia es mucho mejor. ¿Compaginas con algún tipo de trabajo o actividad? A las tardes mi pareja trabaja y yo estoy con los niños. Con los niños. Entreno y voy a por ellos. Así que... O sea que la conciliación familiar perfecta a ese nivel por todas partes. Es decir, ¿tú tuviste una etapa de formación académica? ¿Has realizado algo más? ¿Cuál es tu opción de futuro? Saqué mecánica. Estuve trabajando. Este verano también he estado trabajando algunos momentos. He tirado por la mecánica. Luego ya veremos lo que saldrá. Pero no tengo ningún miedo a ensuciarme los dedos. No, no, no. Pero quiero decirte, pues un poco para que sepan quién es. Yo soy una ola. Tampoco vamos a ahondar ahora en todas las facetas de tu vida. Pero sí de alguna manera saber un poco quién es Yo soy una ola. Qué hace después del entrenamiento matinal. Y a qué se dedica también. ¿Has pensado en ser entrenador? Aunque es una pregunta tópica también. ¿En algún momento dedicarte a esto? ¿Tienes dudas? Antes sí. Antes sí. Cada día que pasa, menos. Menos. Algo relacionado que con el fútbol podría ser. Pero el día a día, estar todos los fines otra vez fuera, preocupado del partido, se me hace difícil. Veo a los amigos, que sí que es una vida muy dura, pero trabajar de 6 a 2, y que el viernes salgas y hasta el lunes, que no tienen nada que hacer, solo disfrutar de la familia, estar con los amigos. Algo de ganas de eso sí que tengo todavía. Pero bueno, ya veremos. Aquí cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Así que... Tienes curda de todos modos para el rato todavía. Bueno, eso dirán los directivos en ECO y termino el contrato ahora. Así que ya veremos. No sé si los consejeros pueden tener reconocimientos de planificación económica o de relaciones sociales, pero esos capítulos habrá que dejarlos en los intereses de directores deportivos e intereses generales del club. Yo me refiero, más en concreto, si tienes cuerda, quizás si le preguntamos a Iván Zoilo, igual nos cuenta algo más. Pero seguro que tú te sientes bien. Yo me siento bien. Yo me siento bien. Estoy jugando muchos partidos, de liga a copa. No he tenido ninguna lesión. Y así puede. Así que espero seguir así. No tengo ninguna molestia en ningún lado todavía. Así que estoy bien. No me puedo quejar. Pues de la real has vuelto a hablar, a pensar, sigues a la real, pero sin ocuparte demasiado. ¿Te gusta que te hablen de la real? No me importa que me hablen de la real. Hablo a gusto, pero no he seguido demasiado. He seguido más a los amigos que tengo en la real que a la real en conjunto. Me da la sensación como... Me da la sensación, que en el momento que te hablan de la real sociedad surge un muro, un caparazón defensivo, como si tuvieses miedo a algo. No, no tengo ningún miedo a nada. No creo que tengas que tener miedo absolutamente a nada. La real es un club de la provincia, no tienes por qué tener ninguno. No, no tengo ningún miedo para nada, además. Pero eso, la real me ha dado lo mejor. Claro. Lo mejor. Con él he pasado los peores momentos también de mi vida, pero lo has aprendido también muchísimo. La experiencia de la vida, una experiencia vital. Saber cómo gestionar los procesos también, de la propia vida. Deportivamente me ha dado lo mejor. Me ha dado la opción de debutar, de disfrutar cinco años ahí espectaculares. Muy agradecido a la real. No tengo nada que... Pero sí que el fútbol lo he dejado ya cuando ya he tenido los dos niños, que ya bastante más aparte, que antes sí que era muy futbolero y ahora ya bastante menos. La vida, y algunos podemos hablar con experiencia también, siempre te da otra oportunidad, siempre te da otra baraja de cartas para volver a jugar. Al mus. Siempre. A ti también te habrá pasado. En este caso, los niños. Sí, sí. Mucho más importante que otras cuestiones. Nada más importante. Claro, con lo cual hay que relativizar muchas cuestiones. Puedes tener un proceso, pero hay otras cosas también importantes. Está claro. Sí, está claro. Lo primero es lo primero, son los niños, la casa, y luego viene lo que viene. Cuando hablas de la familia, aquellos malos recuerdos pasan a ser quizá como experiencias que te han servido para construir un futuro. Por eso te digo, al final, yo sé que he cambiado muchísimo. Hace seis años no tengo la misma cabeza que tengo ahora y ahora, desde hace cuatro años y medio que nació la vida me ha cambiado mucho, a mejor, soy otra persona, soy más feliz, antes solo vivía para el fútbol, si el domingo perdíamos pasados dos días sin salir de casa, enfadado con el mundo, ahora ya eso ha terminado. Ya está. Por eso, por eso al final. Ya está. Es un proceso de aprendizaje y ya te digo, esa baraja de cartas siempre te da una segunda baraja. Cuando te caes, tienes posibilidad de... No, buenas cartas. De levantarte, buenas cartas y en este caso, la familia, estás en un club histórico como el Real Unión, respetado, el club, que ha tenido un proceso también difícil, pero lo que esperemos tenga también, pues, suerte de futuro y otras soluciones de continuidad en ello están y, bueno, pues vamos a ver si puede seguir creciendo a ese nivel. Va un buen camino. Va por un camino interesante. La rumba te han sucedean tu de la negonguzarete eso si no es complicado de la negonguzión. Vamos a ver ocurrida. El que me suele es que son ya, se han suerte y así. Suerte no te hagas todo eso, y no te hagas todo eso. te hagas todo eso. No te hagas todo eso. Gua baino geillo, inorkes du merezzi, irabaztia etxetikampo. Gua arro sentitzea, aztetartia ninten degun lan eta, eskilemene esan egun bezala, guztien dut lan hau zon duite nahi gehala, makarrikin maitzak ez di ala hor reflejatzen, baina bueno, hau futbola da, eta tutela adjun berdegu, intentzio guztiakin, jakinda oso oso partiduzalia izango gala, partiduzalia entakoa etxetikampo seguro, eta egogain gabonetatik gatoztela, arrankatzia beti kostatzen da, pixka gehiago, esperantza horrekin, han partidu dut txukun batin eta irupuntu dut hartzea. Eta kontu hori larun bateko izango da, ama biterritan. Beste gauza bat, hori eta grazela, Jonazko azkeneko estropatetan iralean ikusunen goizeko bederatzietan, hori zantzile, eta baina 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 duzu, baina sobat txingu ikun guruan, ez baina baina niretzat hori jo, hori jo da. Zuretzat ere baina? Baina daakizu ondarri bian, entrenatzen ja hori eta hori atara dela? Baina baina. Barakatzen dagoetan, horrekatzen dagoetan... Hor, ez dago, zalantzareak. Ez dago, inungo zalantzareak. Arraun hagi txura pixak gatu zure. Arrauna fukol eta gorra ditzitei temanik baldinak... ¿Pero hacer eso? Pero bueno, no es algo así. Es muy bueno. ¿Es infante? Es muy bueno, pero no te has dado a la carrera entre nosotros. ¿Por qué ha pasado el mundo del jugador? De hecho, a la carrera del jugador. Estoy teniendo a la carrera. Bien, estamos nos sigues. Estaremos a la carrera. Estaremos a la carrera y vamos a la carrera. No estuvimos teniendo el coche. No estuvimos viendo las carreras futboles. No estuvimos sin arrastrarme. No estuvimos. No estuvimos con el entrenamiento. Ni garrón salia oso harrón salia, oso horriotarra, oso horriotarra. Otra banda, amor ratua. Amor ratua. Amor ratua. Y ondarrubikine badukat, arremanguei a Mikael Orbanasek pensatzen, itendu un guste de ti, y horriotarra izate de ti. Baina, bai, bai, yo mezzela ni, bai, yo mezzela, Ju, poste en gara, surekin izate de ti. Algo más, Josu? ¿Mensaje al afición? ¿Esta da gusto? Que te conozcan un poco más, sino a ondara, tampoco, vamos a hablar hoy con el capitán de la reunión tranquilamente para afrontar este comienzo de año. No, a la afición tener paciencia es, ya sé que es un tópico te cansas, no te cansas si estamos hablando de que quieres conocer a la persona y no al pues la persona te dice que eso, que hay que tener paciencia, que hay que entender el fútbol que esto no es matemática y todo llegará con la ayuda del del aficionado todavía más fácil, así que todos modos te voy a decir una cosa notaréis que en Gal la afición conoce los entresijos más de lo que aparentemente se pueda percibir de que tenéis una afición respetuosa a ese nivel y cada semana nos siguen mínimo 800 personas que es muy difícil de conseguirlo y lo tenemos si se puede mejorar, más pero los 800 esos que van gracias, pero que un poco de paciencia porque esto yo creo que llegará a buen puerto a buen puerto pero poco a poco muy bien nada, suerte para el sábado partido complicado esperemos que no haya mucho mucho viento en la ciudad de... yo subo en la ola con nosotros el capitán en la reunión ahondaremos también con otras personas unionistas y ya les advierto que para este año Emilio Navas que es uno de los responsables del comité de árbitros nos va a ilustrar sobre algunas cuestiones relativas al mundo del fútbol sobre las reglas porque no tengo ningún reparo en decirlo pero absolutamente ninguno y es en directo y con testigos además hay que hacer un esfuerzo notable en mejorar muchas cuestiones relativas a la comunicación desde estos pupitres muchas veces desde el pupitre es fácil pues él se encargará de estos detalles y a veces también conocer códigos de vestuarios y otras cuestiones porque todo este mundo tiene sus complejidades y hay que entender también muchos factores pues yo sus no hablas que nosotros también mañana volvemos en directo con más información deportiva ya con toda la agenda del fin de semana un saludo por día la resaltad y un buenas tardes